...sobre dotación de personal en educación, sobre pago de sobreprecios y también hay una sobredotación en salud. Habla de porcentaje, incluso hay 33% más. Él habla concretamente de 11.000 millones de déficit en la municipalidad. Primero, yo no salgo todavía a hacer campaña. Yo voy a salir el día 23 de septiembre en adelante. Creo que hay que ser muy responsables en estos tiempos, no andan gastando y botando plata con tanta anticipación. Segundo, yo creo que es necesario que los candidatos seamos más responsables respecto a lo que hacemos y de lo que decimos. Porque, ¿sabes qué? Encuentro de una irresponsabilidad, de una falta de conocimiento, tan grande lo que él ha dicho y ha hecho, ¿cómo será que ni siquiera sabe cómo se escribe el Consejo Municipal? Porque lo escribió con falta de ortografía en el escrito. Y, chuta, yo soy hijo de profesora, me da pena que un profesor cometa esos horrores. Entonces, uno entiende que él quiere figurar, que él quiere darse a conocer, pero que lo haga con propuestas. Yo no tengo ningún problema que discutamos qué queremos para Curico. No tengo ningún problema con nadie, al contrario. Pero que hablemos en positivo, hablemos de cosas... O sea, fíjate que el presupuesto municipal son 20.000 millones. 20.000, un poquito más al año. O sea, si tuviera un déficit de 11.000 hace cuatro meses atrás, ya no hubiésemos podido pagar los sueltos, ni la imposición. Y créeme que nosotros tenemos una administración en lo financiero bastante ordenada, controlada. Y a mí me da pena, de verdad me da pena. ¿Sabes por qué? Yo conozco a la familia de Moisés, conozco a sus señoras, conozco a sus hijos. Y me da pena que él no entienda esta politiquería barata, ¿cierto? Verso lo que queremos construir para Curico. Me da pena, de verdad. ¿A su caso no hay una sobredotación de personal? No, pero es que por favor... No, no, le hago la pregunta en relación a lo que le enseñan. Por ejemplo, él habla de salud. O sea, el Departamento de Salud Municipal de Curico, Mauricio, tú supiste. Acaba de ser reconocido como el mejor de la región. Y eso es porque efectivamente hemos invertido en más gente, güey. Si solo en los sal hemos tenido que contratar 25 personas en cada uno. O sea, pero por favor, ¿de qué estamos hablando? O sea, él quiere que tengamos a la gente sin atención, quiere que la gente no tenga médicos, quiere que no tenga profesionales. ¿Qué diablo es lo que quiere para Curico? Eso es lo que me gustaría saber. O quiere que a lo mejor los niños en los colegios no tengamos profesores de reemplazo, no tengamos ayudantes de aula, no investamos. O sea, a lo mejor él quiere que nosotros no hagamos la pega. ¿Para qué? No lo entiendo cuál es la lógica. Entonces, por eso es que te digo que me da pena. ¿No hay un pago más de sobreprecio? No. Por ejemplo, hablaba... Fuera de micrófono. Fuera de micrófono. Hablaba que, por ejemplo, una torta para una actividad que compraron valía 25 y habían pagado 70. Pero, Mauricio... Ejemplos que son banales, pero son ejemplos. No, Mauricio, discúlpame. Es que es no entender la lógica. No es una torta. Es un servicio. Cuando tú contratás la vajilla, la atención, la torta, el jugo... O sea, por eso te digo que la ignorancia... A mí me da pena. Yo lo conozco. Fíjate que a mí me da pena. Mira, ¿cómo será de que yo lo conozco? Que él fue dirigente nacional del colegio de profesores. Y yo fui asesor financiero del colegio de profesores en esos tiempos. Justo cuando se estaba produciendo la venta de la FP Magistre, que eran los profesores, a un grupo Inverling, que después fue el que robó los papeles de la Corfo. Millonario. Yo les recomendé a ellos, como asesor, que no vendieran la FP. Y la vendieron. Por unanimidad. Te digo, entonces... Pues chica... Fue la mejor decisión. O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, no, mira, yo lo conozco. Yo he trabajado con él. Conozco a su familia, conozco a su señora, conozco a sus hijos, a sus nueras. De verdad, me da pena. Yo de él no inventaría ninguna historia. ¿Usted cree que él inventó... Absolutamente. Absolutamente. Porque si él me hubiese preguntado... Mira, Javier, porque nos conocemos en el último momento de la historia. Mira, yo tengo esta información. ¿Qué de cierto es? ¿Ah? Cuéntame. Yo no tengo ningún problema en contarle. Pero no. Y mírate el loco que fue a hacer allá la Corte de Apelaciones. Y además, con falta de ortografía. No. De verdad, a mí, de verdad me da pena pensar de que en mi comuna hay gente que quiere llegar al señor Medellín y que no tiene idea de cómo se administra una municipalidad. Gracias, Javier. Nosotros nos vamos un poquito más atrasados de lo habitual, pero era necesario aclarar este punto, porque él estuvo acá muy siendo cero. ¿Y te puedo agregar otra cosa? Mira, mientras nosotros estábamos trabajando con la comunidad, inaugurando el registro civil, él estaba haciendo un tratamiento de la entera. O sea, mientras unos trabajan, otros pierden el tiempo. Nosotros nos vamos a nuestra segunda pausa, comérselo, breves mensajes habituales, a las ocho y media habitualmente, con nuestros avisadores. Y ya volvemos con más noticias. A la vuelta le contamos cómo les. Gracias. 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 Gracias.